Cuando estás dormida amor, alguien vela tu sueño Y en silencio reza por ti y por nosotros Detrás de mi sonrisa hay alguien que sufre dentro Detrás de esta máscara en silencio alguien piensa en ti Y cuando estás dormida alguien vela tu sueño Y en silencio, en silencio ruega por ti Y aunque la distancia ahora no se para Algo dentro de mí te siente muy cerquita En tus noches tristes, en tu soledad Por favor recuerda que alguien piensa en ti Y si en algún momento decide regresar Hazme una señal amor y a tu lado volveré Te quiero amor, te quiero amor, te quiero Te quiero amor, te quiero amor, te quiero Y aunque la distancia nos separe, yo te siento tan cerquita de mi amor Y aunque la distancia ahora nos separa Algo dentro de mi, te siente muy cerquita En tus noches tristes, en tu soledad Por favor recuerda, que alguien piensa en ti Y si en algún momento decides regresar Hazme una señal amor, y a tu lado volveré Te quiero amor, te quiero amor, te quiero Te quiero amor, te quiero amor, te quiero Yeah!